hola que tal mis amigos bienvenidos a este su canal en esta ocasión vamos a pintar esta casa de aquí atrás así que si quieren ver el proceso acompáñame a ver este vídeo empezar a lo que es lavar toda la pared para que se le quite todo el polvo toda la tierra que esté pegada por el mismo aire que hace estar ocupando esta de 1900 ps y yo creo que eso no tiene mucho que ver pero pues está la que vamos a estar ocupando para empezar a lavar todo lo que es la pared pues lo que voy a empezar a hacer ahorita es poner esta cinta todo lo que es alrededor de la ventana para después volverlo a poner pero ya con una bolsa o como con un tipo de cartón ah 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 después de eso lo que vamos a hacer es cortar todas estas partes de aquí que están sobrando o una navaja o como que tengan a la mano simplemente hacen esto y así es como debe de quedar todo encintado para después en esta parte de aquí poner plástico aquí también y acá en estas partes de aquí pequeñas simplemente ponemos un poco más de tape ah 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 y pues así es como tiene que quedar esta parte la puse con plástico porque se me acabó el cartón y esta parte de acá pues la puse con cartón o la neta no sé cómo se llama pero así fue como quedó esta parte de acá y la otra fue con plástico así y aquella con plástico ya nada me faltan aquellas dos ventanas para empezar a pintar lo primero que yo hago es llenar una cubeta de agua y después tener la cubeta de pintura lo que vamos a hacer con el agua es que vamos a meter la manguera de aspiración al agua para que se llene toda la línea y salga aquí y ya posteriormente la paso a la pintura y empezamos a pintar entonces la vamos a prender la ponemos en lo que es a donde dice estar prendemos y vamos a empezar a llenar la línea y vamos a pintar en el aire y vamos a pintar en el aire y vamos a pintar el aire y después de esto Después de que salió Toda la Lo que era el líquido que teníamos en la máquina Y las burbujas Ahora si pasamos a Pasar a la pintura Y para no hacer un cochinero La vamos a llenar la línea Hasta que salga la pintura Y para no hacer un cochinero Y para no hacer un cochinero Y para no hacer un cochinero Solo falta quitar Los plásticos Pero así es como se ve Vamos a darle la vuelta por acá Y ya tengo aquí a mi trabajadora Me está ayudando a quitar el plástico Así que vamos a ver Cómo se va a ver todo Con el plástico quitado Espero que no haya manchado mucho Y anímense a hacerlo ustedes ¿Ok? Mi amor ¿Ya estás lista? Sí Vamos pues A ver yo de acá arriba Y tú de abajo Papi ¿Dónde estás logrando? Sí Lo estás logrando Mira Mira ¿Viste? Sí Quité uno Mira Sí mi amor ¿Cómo va quedando mi amor? Creo que le avive esta... Le avive... No La quitamos Pero La vamos a quitar Y luego Tiene cipo Ustedes que no saben El color Que escogimos Más bien el color Que compramos Para la casa Pues lo escogió Dani ¿Verdad que sí mi amor? ¿Qué? ¿Tú escogiste el color Para tu casita? Sí Papi ¿Lo logré? Sí A ver Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Yo amo Oh 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 Oh